No estoy en deuda contigo. ¿Por qué todo el mundo se preocupa solamente por el edificio? Hay cosas bastante peores. ¿No habrás visto un dedo por ahí tirado? Con el disparo salió lanzado por la ventana. Parecerá como un trozo de pollo con un agujero. ¿No? Presta atención por si lo ves. Vale. ¡El super cuchillo de matadero! Muchas gracias. Seguro que ya tenía el café, pero lo he vendido sin querer. ¡Gracias! 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 Ok. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Y eso. Si quieres contar. A ver Sí, o sea Poder puedo A ver A ver A ver A ver A lo mejor no es un tipo de juego También puede ser Tu mamá Pero sí, te entiendo Te entiendo, te entiendo Te entiendo, te entiendo, te entiendo Esto es el agua, ¿verdad? Sí Ya, 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 ya Eso es cierto Eso es cierto Eso es verdad No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Por favor Darme Darme Ya, ya Ya, ya O sea En ese En ese punto Te entiendo Porque yo soy igual O sea A mí A mí si me dices Oye Oye Oye, vamos a hacer tal Y En el Último minuto Me dices Es que me aburrí Yo Lo más probable Es que Me Más que de bajona Yo me enfade Señora La poción Te permitirá caminar Entre inmortu y sin ser detectado Sin embargo No durará mucho Y podría afectar a tus sentidos Existe una solución más potente Pero para ella Se necesitan ingredientes más potentes Y correr más riesgos Ya estás preparado para servirme ¿Qué quieres? ¿De ti? Por favor Nada en absoluto Nunca te pediría nada Corredor Puedes seguir con tus cosas Y hacer lo que consideres apropiado hacer Sé Un hombre libre Pero lo cierto es Que siempre estarás haciendo mi voluntad Incluso en este momento Estás bajo mi control total Llegado el momento Te volveré a llamar Márchate Disfruta De tu falsa libertad Puedes irte Pero todavía No hemos acabado Volverás A ver Ese tipo de juegos A mí en lo personal Me molan Ya te digo Es Es de darle al coco Literalmente Es un juego De darle al coco Y a mí los juegos De darle al coco Me gusta Puedes irte Si, tal cual, eh En plan A ver, señora Si usted bebe esto Y está como está Eh No sé yo si beberlo ¡Hostia, po! ¡Hostia, po! Yo pensaba que iba a tardar un poco en explotar ¡Tarán! Eh, sí O sea, su lore es que puede estar entre zombies Y no le pasa nada No pueden pasar No No, está cerrado Cerrado Por favor, respeten 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 Repeten Estamos cerrados ¡Coño! ¿Quién más? ¡Que no se puede pasar! ¡Que no se puede pasar! No 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 se preocupe Para el tiki-toco De puta madre ¡Pero que no pase! ¡Uh, ganzúas! ¡Coño, pero cuando! ¡Qué no se puede pasar! ¿Qué es eso? ¡Ok! Tú café no tendrás, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya no estoy para bromas Ya no hay broma A ver, que tengo cuatro cafés Tengo cuatro cafés Besos Atención todo el mundo Soy Brecken Si alguien ve a Dabur Que lo traiga a la torre de inmediato Va armado Repito, va armado Ha herido a un guardia mientras escapaba Oh no Creo que no era buena onda Me da a mi Eres un verdadero santo No podía soportar ver a nuestros niños muriéndose de hambre A ver La torre No jodas ¿Qué coño ha pasado? He oído disparos Sabía que haría una locura ¿Cómo consiguió el arma? Me alegro de que no matara a nadie Y eso Ha pasado algo en plan Yo es que estoy desconectadísimo de esta gente ¿Y alguien se sorprende de verdad o...? Se ha ido Y se ha llevado a mi hijo ¿Puedes contarme lo que ha pasado? Llevaba semanas queriendo irse Pero yo pensaba que era demasiado peligroso No parábamos de discutir por eso Después cogió una pistola Nuestro dinero y a Sammy Se ha llevado a mi hijo ¿Sabes a dónde se dirige? Dijo que había encontrado una forma de salir Pero no sé cuál No me lo quise decir Ay Dios ¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo consiguió un arma? Lo siento, Salma Se la di yo Me dijo que la usaría Para sacaros de aquí D-D-Dabud no me quiere Hace mucho que dejó de quererme Ahora tiene lo que quiere Rescataré a tu hijo, Salma No sé cómo Pero lo haré ¡Dabud! Responde Responde, hijo de perra No hace falta que grites, Crane Ni tampoco que me sigas Es absurdo Por favor, dile a Salma que lo siento No tenía alternativa Sammy estará a salvo Lo juro Espera Vale Davud Davud ¿Dónde estás? Ah, mierda A ver, siendo quien ha sido Seguramente sea una tontería Pero aquí está Aquí está El mejor corredor de la zona GG Yo Estoy esperando a... Que habrá algo interesante Porque... Que ya te digo No lo sé Como esta gente A ver Es que los eventos Están totalmente gestionados Por la gente O sea Depende de donde... De donde te metas Pues tal ¿Sabes? Yo por ejemplo Mi personaje sirve Para hacer eventos Pero en el sitio Donde... Os metisteis Van full tiros ¿Sabes? Así que Por eso No entro más que nada Porque... Es como... ¿Para qué? Yo que sé Robert Eh... Para que te hagas A la idea Eh... Hizo... Ha hecho... Pancatas Ha hecho Anuncios Ha hecho... Eh... Que todas las comunidades Vayan a un sitio Concreto Eh... Robert Consiguió... Eh... Ha detenido Y creado Guerras Pero claro Para eso necesito Que la comuna Vaya A la par Y cada vez que... Leo algo de esta gente Siempre es Me he liado de tiros Eh... Nos han tiroteado Porque... En algún momento Hemos tenido algún encontro Manazo Estoy yendo A la misión Esta Y no tenía Que ir A esta misión Pues... Se me quitan Las ganas La verdad Porque es en plan Pfff ¿Para qué ir? ¿Sabes? Literalmente Es como ¿Para qué voy a perder Yo el tiempo? Tío A tal punto De que... Llega un momento En el que No me meto Porque lo veo Una pérdida De tiempo Porque lo veo Una pérdida de tiempo Y por ejemplo Tú que por lo que he entendido Eres bastante De... De mi tipo De... De persona A la hora de rolear Yo creo que... Que... Que un poco te pasa Lo mismo ¿Sabes? El decir ¿Que pa' qué? ¿Sabes? En plan Ni Le voy a meter Y como mucho Voy a tener mal rollo Con X O con Y O con Z ¡Nazim! ¿Nazim? ¿Me oyes? ¿Nazim? ¿Pasa? ¿El qué? ¿Te acuerdas de mí? Porque yo me acuerdo de ti Estabas en el campamento de Rice Cuando perdí la mano Eres uno de los hombres de Brecken Si no Te mataría ¡Qué suerte tengo! Y que lo digas En cuanto al psicópata de Rice Ya me encargaré de él Pero antes necesito Que me ayudes A encontrar a mi hermano Nazim Él me ayudó a escapar Fue al supermercado Por comida Pero aún no ha vuelto Te pagaré si lo encuentras ¿Con qué pretendes pagarme? ¿Bromeas? Mi hermano y yo Trabajábamos para Rice Ya sabes lo que significa Recoger cosas Es lo único que hacíamos Buscábamos cosas Las encontrábamos Y las cogíamos Así que acabamos Así que acabamos con un montón de cosas Algunas se las dábamos a Rice Pero otras Nos las quedábamos nosotros Ya sabes Por si la cosa se ponía fea No era robar Sino protegernos para el futuro Bien pensado, ¿no? Hasta que os trincaron Aún nos quedan muchas cosas Armas, medicinas, dinero Tenemos alijos por toda la ciudad Pero ahora los hombres de Rice Nos están buscando Así que tengo que tener cuidado Al salir ¿Te interesa? Ah, me lo pensaré Valdrá la pena Te lo prometo ¿Ves? Por ejemplo Si ya era peligroso Llevar la ropa Con lo que acaba de decir este hombre Ahora sería Literalmente Un suicidio llevar la ropa O sea Es medirse las pollas Y para medirse las pollas Está el GTA Pero bueno Pero bueno No hay ¿Vál? ¡Vámon! 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 Vale ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores No sé de qué me estás hablando Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre Me da igual de dónde seas Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas Ayudasteis a una chica, Jade Creo que será mejor que te largues de aquí Escúchame, herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo Me vendría bien un poco de ayuda ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al Sector Cero ¿Cómo te llamas? Crane Bien, Crane Te vas a llevar una gran decepción si piensas que yendo al Sector Cero Escaparás de Rice Pero... Espera aquí Aquí hay... Aquí hay...